La verdad que chingón tenerlos aquí, el aplauso para ustedes, el aplauso para ustedes, el aplauso para ustedes, el aplauso para ustedes, el aplauso para ustedes. ¡Liber! 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 ¡! Y la verdad a nuestra oficina, un aplauso para nuestra oficina, para Martel, para MC Media, para Pato, para todos ellos, un aplauso para ellos, muchas gracias, Martel, muchas gracias, hermano. ¿Dónde está mi gente de Santa Fe? Y el Pato, por supuesto, el Pato de la maldita, los bonitos o bonitos. ¿Qué tal, eh? ¿Y dónde está la lotexa, a mí, que se vega, nena, a ver, vámonos todos, va? ¡Solid, cabrón! Necesito que todos tengan su cerveza en la mano, eh. No puedo comunicar con ustedes. No puedo comunicar si no tienen su cerveza en la mano, eh. Porque la verdad, esta noche es muy especial para nosotros, de verdad, es muy especial. ¡Ya cállate, cerveza, cabrón! Y queremos tocar las canciones que nos están representando a los bonitos y que representan a toda la banda, que son ustedes. Y pues, no tengo como susto. Bueno, con esta nos vamos, ¿ok? ¡Ya! ¡Ya! Esta ha sido la idea. ¡Gracias al San Alfonito! ¡Vamos a saludos hermanos del cálculo! ¡Nos queremos pedir un aplauso! Ahora también le hay lleno de la radio, que es nuestro manager. ¡El DJ y Alfredo Martel! ¡Un aplauso, por favor! Si, 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 si ¿Quién quiere cerveza? Cerveza para la cabeza Cerveza para la cabeza a este lado Cerveza para la cabeza a este lado Cerveza para la cabeza Más cerveza, maestro Cerveza para la cabeza Más cerveza para la cabeza Más cerveza para la cabeza y el dolor Cerveza para la cabeza Cerveza para la cabeza Cerveza para la cabeza y el dolor ¡Vivo Rechaz la ciencia contra el Àx ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!